¡Ah! Literal me puse a minar todo esto. ¡Ah! Déjame tranquilo, pelotudo. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ojito a lo que estoy viendo! ¿Qué? ¡Ah! Bueno chicos, comenzamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Espera, ¿qué es eso? What the fuck. Pero bueno chicos, en esta ocasión estamos con el mod de Steve de Weller, chicos. Tenía pensado entalar algunos árboles, pero no tengo hacha. Me queda solamente esto de madera y ya se hizo de noche. Nada más tengo que si estas vallas, nada más. Y estos palitos acá. Pero me gustaría hacer un hacha. El problema es que no tengo piedra. Que no me vaya a pasar nada, que me cuide... Uy, lo dejé ahí. Ok, vamos. Vamos de vuelta para la casa. Ok. Ya tenemos el hacha. Tenía pensado, chicos, en hacer como cercar la casa por completo, pero con las vallas de las que se abren... De las que se abren y se cierran. Entonces lo que quiero hacer en este episodio es talar bastante madera ahorita comenzando y hacer cercar la casa. Porque así podría, creo que estar un poco más tranquilo con lo que vendrían siendo los mobs. Eh, ya va, ¿qué? ¿Este es Herobrine o qué miércoles es? Uy. ¿Lo sobró? ¿Qué me quieres decir, bro? Ey, bro. Déjame tranquilo. Ey, brother. Esto está bastante raro. ¿Por qué me está persiguiendo? No sé, ¿se bubeó el Herobrine o qué? Herobrine. Herobrine. ¿Por qué me está persiguiendo Herobrine? Oye, Herobrine, déjame atrás. Déjame, déjame en paz, déjame en paz. Chicos, chicos, chicos. No. Uh. No puede ser. Me morí. Herobrine. No, Herobrine. Estoy a salvo, pero no vi la caída y casi me muero. Ok, sí, efectivamente serían estas vallas, pero tendría que talar harta madera, literal. Debajo de esta parte de acá hay como tres bloques de oro. Hay tres bloques de oro. Oh, miren, el perrito que estaba aquí en el episodio anterior sigue en el mismo sitio. Increíble cómo no se ha movido de aquí, ¿no? Ok, entonces sigamos. Sigamos en lo que tenemos planeado. Esto está bastante, bastante extraño. No sé, no me ha salido ningún de Weller ni nada. Solamente me ha salido Herobrine. No tenemos lo siguiente. Que sería madera para hacernos lo que dije. Entonces me voy a hacer una hacha y me voy a hacer una espada. Porque siento que es más, es más rápida la espada. Muchísimo más rápido y me voy a hacer un pico, me voy a hacer un piquito. Para tenerlo de repuesto no me voy a poner a usar el pico que tengo de hierro. Porque si no, entonces es como que el pico que me funciona ahorita. Para poder picar el oro que está en la cueva esa de allá. Y bueno, ahorita no me ha aparecido nada. Epa, ¿y esto qué? ¡Ey amigo! Ok, tenemos dos perlitas. Voy a ir repartiendo la madera para que quede de este estilo. Y ahora queda de esta manera. Hacemos más de esta. Tenemos 55. Ojito. Ojito. Tenemos 55. Bastante bien, me sirve la verdad. Y aquí tenemos esto que lo podemos utilizar en la otra parte. Dejé cocinando el pescado. Que de hecho ya se cocinó. Se cocinó súper rápido. Voy a guardar esto aquí que es bastante importante. Y a ver, queda otra cosita. Voy a guardar esto. Y ahora sí me voy a colocar a acercar la casa. Me gustaría hacer de este estilo. Primero, me gustaría como quitar esto de aquí. Me gustaría quitar esto de aquí sin que, obviamente, este tipo me moleste. Lo voy a matar. Ok. O sea, fastidioso. Ok. Primero, voy a hacer espacio. Ok. Lo matamos. Perfecto. Voy a hacer algo de espacio aquí. Voy a quitar esto. Ok. Ya vienen más visitas. No es que estoy ocupado. No es que estoy ocupado. No es que estoy ocupado. O sea, por favor, respeta, bro. Estoy ocupado trabajando. Estoy chambeando. Ok. Pensando, pensando, pensando. Me gustaría mejorar bastante la casa. La verdad. Pero esta no es la oportunidad. Este no es el momento. Entonces voy a tapar esto así. Ok. Para hacer una pequeña... Un pequeño espacio de uno. Y que el devueler no se lance por esa parte. Igual que de este lado. Este lado lo hago así. Así. Ok. Tapo de esta forma. Entonces voy a colocar lo que vendría siendo estas vallas. Vamos a colocar de estas que son bastantes. Estas me gustaría colocarlas en la parte detrás de la casa porque no son tantas. Entonces las voy a colocar así. Voy a colocar cuatro de este lado. Una, dos, tres. Cuatro. Y voy a colocar cuatro de este otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Bastante bien. Estos están bastante atravesados. Saben que estoy trabajando aquí y se van a atravesar ahí. Yo espero. Yo espero que se quiten porque si no alguien aquí va a terminar en el hospital. Ok. Así que... ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso, pero yo creo que era Herobrine, bro. Creo que era Herobrine. Creo que era Herobrine. No estoy tan seguro. Esperemos que no. Pero yo creo que sí. Uno dicen que sí, otro dicen que no. Pero yo creo que sí. Ok. Matamos a este tipo. Ok, vamos a seguir en esta... En lo que estamos haciendo. Voy a colocar un poquito más de madera acá. Ok. Yo en realidad no sé tanto sobre... Sobre... ¿Cómo se llama esto? Como colocar... No me recuerdo cómo se llama. Como colocar el... Como hacer mecanismos. Yo no sé tanto hacer mecanismos. Porque... ¿Qué es eso? Ese es Herobrine. What the fuck? What the fuck, bro? What the fuck? No entendí. En realidad no entendí nada. Pero bueno. Ok. Seguimos en lo nuestro. Voy a... Pasar un poquito más de esto por acá. Lo que estaba diciendo es que yo no sé hacer tantos mecanismos. O sea, en realidad no soy tanto de hacer mecanismos. Yo jugué más que todo como... Como Minecraft PvP. Literalmente siempre me la pasé en ese mundo. Y ahorita bueno. Ya estoy jugando esta serie. Porque la verdad es que me gustó bastante. Y bueno. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tapar este lado. Y... Voy a dejar esto así. Y voy a colocar estas cuatro acá. Y tendría el espacio bastante... Y quedó justo. ¿Saben? Quedó como justo aquí. Me parece bien. Me parece bien. Ahora voy a colocar estas puertas acá. Me gustaría hacer como... Bastante ancha esta puerta. Para que no vaya a haber errores. No vaya a ser que me vaya a pasar algo. Entonces... Me vaya a morir. Ok. Entonces. Hacemos lo mismo. De este lado. Y... Voy a colocar esto así. Para poder subirme. De los dos lados igual. Ok. Colocamos esto así. Y colocamos esto... Así. Ok. Perfecto. Me gustaría hacerle como... Una base. De este lado. No sé por qué. Pero... Como que el de Weller... Como que está ocupado. Se fue a descansar. No sé por qué. Literal. O sea. Ni siquiera se ha aparecido ni una sola vez. No ha gritado. No sé cómo aparece. O sea. En realidad. No sé cómo es que él aparece. No sé qué hay que hacer. Si es que aparecen las minas. No sé. Eso está un poco extraño. O tal vez sea que hay que pasar algún rato. O algo así. Puede ser. Puede ser también que sea eso. Que... No sé si me explico. Pero. Hay que estar como un buen rato jugando. Minando. Sin dormir. O cosas así. Para que él aparezca. Pero bueno. O sea. Nosotros estamos tranqui hasta el momento. Estamos re tranqui. No pasa nada. Así que bien. Ok. Ya terminamos por esta parte. Ya hicimos lo que queríamos. Ya creo que se va a hacer de día. De hecho. O no. Todavía falta bastante. Todavía falta. Todavía falta. Lo bueno. Es que pude pescar algo. Y entonces. No estamos tan mal. De comida. Me gustaría después cambiar esta arena. Esta arena. Esta arena. Y cambiarla por este color de la madera. Así. Tendría el mismo. Tendría como la misma similitud. Y se vería bien. Bien. Ahora. Lo que tendría que hacer. Me gustaría ampliar la casa. Eso sí. Me gustaría ampliar la casa full. Para que haya más espacio. Estos muros. Yo no sé por qué están. Estos muros. Literalmente. Son. De una casa súper. Rapidísimo. Que hice. Y. Queda horrible. Queda bastante horrible. La casa así. De hecho. Ya está amaneciendo. Ya está amaneciendo. Hasta el momento. El único que me ha molestado. Ha sido Herobrine. El único que me ha molestado. Ha sido Herobrine. No sé en realidad. Qué tengo que hacer. Si ustedes saben. Qué tengo que hacer. Déjenmelo en los comentarios. Así yo puedo. Así yo puedo. Aprender. De qué tengo que hacer. Contra este bicho. Que no aparece nunca. O sea. Es que eso está bastante extraño. En realidad. Voy a quitar todo este techo. Voy a quitar todo este techo. El problema de esto. Es que. Es de este color. Ese es un problema. Aunque yo deje. Que yo quería colocar. Esta casa de otro color. Quería colocar las vallas. De ese color. Que están bien. Voy a colocar esto así. Porque no tengo de las otras vallas. Que ya se me acabaron. Y. Tututututu. No se ve mal. Me gustaría aprovechar. Estas vallas. La verdad. Me gustaría aprovecharlas. Y me gustaría colocarlas. De esta manera. Me gustaría colocarlas. De esta manera. Así. No hay problema. Ok. Colocamos esta aquí. Esta aquí. Y nos falta esta aquí. Vale. ¿Qué pasó? Ah. Es que la coloque detrás de mí. Ok. Vamos de nuevo. La colocamos. Ok. Ahora sí. Entonces. Tenemos esta parte así. Esto sí lo tendré que quitar. Y colocar. Esto de este lado. Aunque. Me gustaría colocarlo igual. Tipo. Piedra. Piedra. Y. Esta parte. La podría colocar con piedra. La verdad. Ok. Bastante bien. O sea. Está. Igual está bastante provisional la casa. Pero. Para. Estar más seguros. Está bastante bien. Ok. Entonces la dejamos así. No sé. No sé. No sé qué tan mal se ve. No sé qué tan bien se ve. Pero yo creo que está. Por el momento está bien. Por el momento está bastante bien. Sí. Sí. Está bastante cool. No me vayas a explotar ahí bro. No. A este pelotudo. Yo a veces soy pelotudo de verdad. Bastante pelotudo. O sea. Como yo le voy a poner. Para que me explote la casa ahí. Pelotudo a niveles extremos. Yo. Literal. Sí. Váyase. 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 Váyase de aquí. Váyase. Que le vaya bien. En su mansión. Oye. Vamos a colocar esto. Así. Y ya. Problema resuelto. Me gustaría ir a minar. Me gustaría ir a minar. Para ver qué encontramos. Y me terminó de hacer la armadura de hierro. Ok. Ok. Listo. Entonces dejamos la casa de esta forma. Me voy a llevar a antorchas. Voy a aprovechar. Irme a minar. El problema es que no tengo antorchas. Comenzando por ahí. Sí tendría. Sí podría tener un poquito. Me voy a hacer esta cantidad de antorchas. Igual no tengo tanto. Tanto. Tanto carbón. Me voy a llevar 26. Me voy a llevar esto de acá. Voy a dejar estas semillas aquí. Esto no sé qué hace ahí. Voy a dejar esto por acá. Me voy a llevar esto. No sabemos. Si es lo único que podamos comer en el camino. Entonces me voy a ir. Me voy a ir a minar. Antes. Me gustaría. Sacar esos bloques de oro. La cosa es que no sé si. Me vaya a morir en el intento. Entonces prefiero como que. Esperarme. Irme a minar. Y después volver. Así que cuando vuelva a minar. Voy a picar esos bloques de oro. Y ahí. Ya. Los guardo en el cofre. Y así no me voy a morir. Y no los vaya a perder. Porque eso me puede servir para una notch. No sé. Lo estaba pensando así. No sé. Díganme ustedes qué opinan. Si mejor me hago una notch. O. Este. No sé. La dejamos. Para otra cosa. O sea. Díganme ustedes qué opinan. Qué sería mejor. Una notch. O. O hacer eso. No me gustaría lanzarme por ahí la verdad. Me gustaría no sé. Irme a minar. Hacia otro lado. La cosa. Es. Que yo no sé regresarme. Ese es. Ese es un problema bastante grande. Así que no me podría ir tan lejos. Lo que voy a hacer. Es como que. Ir dejando. Como. Como. Un. Un caminito. Y dejando un caminito. Lo siento pollo. Lo siento pollo por ti. Pero. Ahorita necesitamos comida. Necesitamos comidita. Y bueno. Tú. Tú no eres la excepción. Tienes que ser comida. Sí o sí. Ok. Entonces seguimos picando un poquito de madera. Y me voy a ir a la mina. Para llevarme algo de madera. No voy a hacer que me vaya a quedar sin madera ya. Ok. Sí. Sí. Esto es una mina. O no. No. En realidad no es una mina. En realidad no es ninguna mina. Ah no. Sí. 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 Ok. Chicos. Creo que encontré algo. No sé. Qué. Tan pro sea lo que acabo de encontrar. Ok. No he visto al Steve Deweller. Entonces no sé si es que el mod está dañado o algo así. No sé. Parece. Pareciera que el tipo no apareciera por más que yo quisiera. O sea. Estoy minando. Y bueno. O sea. No es por nada. Pero ya. Esto me está pareciendo un poco aburrido. O sea. No sé en realidad por qué ellos no aparecen. Qué estará pasando. ¿Y esto qué es? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Loco! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Loco, loco, 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 loco! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Aquí sigue! ¡Déjame quieto, hijo de puta! ¡Déjame! ¡Me mata este hijo de puta! ¡Me mata! ¡Uy! 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 ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uy! Creo que se fue, creo que se fue ¡No, no se fue! ¡Está allá abajo, loco! ¡Ven! ¿Qué es esto, loco? ¡No mames, bro! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Se fue? Creo que se fue ¡No mames, bro! ¡Ah! ¿Qué haces aquí, hijo de puta? ¡A ver si vas a aparecer! ¡No mames! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Amigo, qué cagado estoy, wechito ¡Uy, bro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bro! ¡No me estés gritando, pelotudo! ¡No me estés gritando! ¡No me estés gritando! ¡No me estés gritando! ¡No me estés gritando! Porque te voy a dar tu cachetada ¡No me estés gritando! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No, no, no! ¡Se escucha re feo! ¡Se escucha re feo como grita! ¡Se fue! Creo que se fue Sí, creo que se fue, chicos Creo que se fue Sí, 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 sí Se fue, se fue Y que no aparecía De hecho, me aparecieron dos ¡Dos! Me aparecieron dos entidades En un mismo momento O sea, me asustó uno Y después va y me asustó el otro O sea Increíble, ¿verdad? Me parece Bastante Espléndido Yo creo Que en esta capa Yo podría conseguir diamante No es por nada Pero yo creo que en esta capa Se podría conseguir diamante No es por nada Pero ese Deweller Está bien feo Ok, chicos Voy a minar Un poco más Nada más Para regresarme A la casa Este No sé Hasta dónde Hasta dónde pueda llegar ¡Ey, pa! ¿Y esto? ¡Esto es diamante! ¡Uy! ¡Encontré diamante! Está potente Está re cheto ¿Viste? Yo sabía Que en esta parte Podría conseguir diamante Lo bueno Es que ahora sí Tenemos de nuevo Para el pico de diamante Eso está bastante cool Entonces, bueno Voy a seguir picando por acá Y de hecho Vean esto Es que hay otra men aquí Uy Mejor yo no pico hacia abajo Porque imagínate que después Me termine Muriendo ahí Por 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 pica así Por lava O qué sé yo Literal me puse a minar Todo ¡Esto! ¡Ah! 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 ¿Bro? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Déjame tranquilo ¡Pelotudo! ¡Ah! 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 Es que lo que digo, o sea Hermano, o sea, no puede ser O sea, es que estoy mirando tranquilamente Y o sea, de la nada Yo voy a subir la mirada hacia allá Y cuando yo digo Chicos, estaba mirando hacia acá Y o sea, de la nada Él llega así todo random Él llega de la nada Aquí escondido, o sea O sea, no hay sentido No hay sentido Para que tú me aparezcas así de la nada O sea, no tiene sentido De verdad, no tiene tanto sentido eso O sea, esto está bastante Me dio bastante miedo, de verdad Me dio demasiado miedo O sea Ya me pago de puta No, amigo Voy a minar No sé qué encuentre después de esto Pero voy a minar Un poquito más Y ya dependiendo de lo que salga Después que termine de minar Eso me voy derecho O me voy ya para la casa Estoy escuchando unos zombies No sé qué será eso Se escuchan varios, de hecho ¿Será que hay algo aquí? Uy ¿Qué es esto? Ojo Ojo, ojo, ojo Ojito Ojito a lo que estoy viendo ¡Ay! ¡Pelotudo! Es un zombie chiquitico No mames Andamos Andamos como muy asustadizos, ¿no? Vamos a poner uno aquí Vamos a matar estos zombies Y estoy viendo Y estoy viendo Que hay unos Unas Hay unos cofres Hay unos cofres Eso nos puede interesar bastante Que ¡Ah! ¡Pollito! ¡Pollito! Aquí está, ¿ves? ¡Ay! Se muere de un golpe Pero es súper rápido El feo este Vamos a quitar esto de aquí Rápido Ok, me sirve Por el momento Ya no veo nada Ok Esto me sirve Porque con esto Puedo Puedo hacer lana Con la lana Un disco Hay un disquito Pero bueno Yo me voy a regresar Estoy bien Con estos cinco de diamantes Y todas estas cosas Que me acaban de suceder Creo que con esto Estamos más que bien Así que Voy a subir hacia la casa Y cuando suba Les muestro Todo lo que tuve Que subir, chicos Ok, chicos Voy subiendo Voy subiendo Ya no debe faltar mucho Para que termine De llegar Hacia la superficie Voy a terminar De subir por acá Ya se me va a romper Este pico Ya se De hecho ya se rompió Ok Llegamos a la superficie Yo me voy a nadar Hacia arriba Y salimos, chicos Uy, de hecho Está lloviendo ¡Oh! Miren, salimos literalmente En la casa Vamos a hacer Lo que yo dije Vamos a darle Picamos este bloque Picamos este otro bloque Picamos acá Y tenemos Nuestros tres Ok Vamos a colocar Unas cuantas Por acá atrás Para que tengamos Iluminación No se vayan a Spawnear Mobs Adentro de la casa Y en el siguiente episodio Me voy a poner A ordenar Todas las cosas No se que se pueda Venir en el siguiente episodio Esperemos que sea algo Bastante pro Me voy a hacer Una espada Me voy a hacer Una espada De diamante Porque estaría Bastante cool Que tengamos Estas cositas De diamante Bueno chicos Este ha sido Todo el avance En este episodio Espero que les haya gustado Muchísimo Estas son todas las cosas Que pudimos conseguir Y si les gusta esta serie Vamos a dejar una meta De 100 likes Para la segunda parte Así que sin más nada que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao chao